Hace cuatro años, denuncié ante el mundo que en Venezuela se produjo la ruptura del orden constitucional, que un tirano había decidido pisotear nuestra constitución. No lo hice desde el exilio, ni mediante un comunicado, ni desde un refugio seguro y desconocido. Lo hice siendo fiscal general en funciones, responsablemente, como debe hacerlo un demócrata, como lo hacemos quienes hemos decidido llevar una vida apegada a las leyes y a la institucionalidad. Le di la cara al país. Defendí sin titubear los derechos de cada venezolano. Enfrenté a un traidor a la patria, que utilizando un poder judicial indigno y corrupto, atentó contra el Estado de Derecho, echando por tierra los sacrificios de tantos venezolanos que ofrendaron sus vidas para darle a nuestra patria una democracia estable. Ese día cayó todo el andamiaje que sostenía el deshonroso gobierno de Nicolás Maduro. El mundo vio como un grupo criminal usurpó el poder ignorando nuestro ordenamiento jurídico. Después de ese pronunciamiento, no fue poco lo que perdimos y seguimos sufriendo las consecuencias. Obligada por la persecución, tuve que salir al exilio, desde donde he seguido actuando para juzgarlos por sus crímenes. Y ya vemos los logros. Fui la primera en denunciar a Alex Saad, que ya está capturado y a punto de ser extraditado a los Estados Unidos. Logramos que se diera el examen preliminar en la Corte Penal Internacional y que se abrieran investigaciones penales en varios países. De igual forma, se han dictado sanciones personales que condujeron a la encautación de bienes y cuentas bancarias de funcionarios y testaferros en todo el mundo. Logros tangibles en materia de justicia. Mantengo como muchos venezolanos una lucha que no se detiene para que el pueblo, a través del voto, conquiste los espacios de poder. ¡Vamos a lograrlo!